Las sesiones de Escuela de Verano 2021 de Escuela Secundaria están disponibles para todos los estudiantes de noveno a doceavo grado de CFISD y se llevarán a cabo en las escuelas secundarias CIFARE y Cypress Ridge. La Escuela de Verano de Escuela Secundaria se ofrecerá de forma presencial y virtual para crédito original y para recuperación de crédito. Los cursos de enriquecimiento se ofrecerán virtualmente. Los cursos para crédito original tendrán dos sesiones de doce días cada una y los cursos para recuperación de crédito tendrán dos sesiones de diez días cada una. Los cursos de preparación para los exámenes de fin de curso se llevarán a cabo de forma virtual y presencial en las escuelas secundarias Bridgeland, Cypress Springs y Jersey Village y se ofrecerán solo en junio. El plazo para repetir las pruebas comienza el 22 de junio en forma presencial solamente. La Escuela de Verano en CFISD es gratis para todos los estudiantes de Cypress ISD. El programa ofrece desayuno y almuerzo gratis. No habrá clases los viernes. Para más información acerca de la Escuela de Verano, hable con el consejero de su escuela para cualificaciones, prerequisitos e inscripción. Para otros detalles, visite el sitio web del distrito.